Ahora que lo... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué uno dice? ¿Cuánto? ¡Échale! ¡Tres, cuatro! ¡Las cumbias! Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato Y por me lo ahorro Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, devuelvas ¡Las cumbias! ¡Para YouTube! ¡Gracias por el apoyo! ¡Pasó! ¡Sabor! ¡Ey! Mi orgullo es muy grande Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, devuelvas Estamos a YouTube ¡Saludos!